6 en punto de la tarde y es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se genera en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a esta hora quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. La Policía Nacional desarticuló banda en las últimas horas. Siete integrantes conformaban esta organización criminal en Barranca Bermeja y cuatro de ellas eran mujeres. Reporte de la Policía Nacional en Enlace Noticias. Y en otras informaciones les hablaremos acerca del sistema de salud que sigue presentando fallas. En este caso los reclamos no cesan contra las EPS en la ciudad. En este caso contra la EPS Salud y Vida. Familia de San Pablo Sur de Bolívar llegó a Barranca Bermeja para pedir atención urgente a un paciente que padece cáncer en el rostro. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Comunidad del barrio Los Naranjos viven rodeados de caracoles africanizados. Esperan que luego de tres años de convivir con estas especies las autoridades visiten el sector ubicado en la comuna 4 de la ciudad. Un nuevo caso de hurto se registra en un establecimiento comercial de la ciudad. Esta vez delincuentes lograron llevarse dinero en efectivo y mercancía valuada en aproximadamente 800 mil pesos. Termina este martes periodo extraordinario de sesiones del consejo. Durante este periodo la plenaria de la Corporación Edilicia aprobó el plan de desarrollo 2016-2019. Alcalde de Santa Rosa Sur de Bolívar dialogó con Inglase Noticias sobre el impacto de la minería ilegal en su territorio. Ciudadano denuncia que desde hace dos años una empresa reubicó este poste que estuvo a punto de caer sobre su vivienda. Sin embargo, la empresa no reparó el muro derribado para adelantar estos trabajos. En los deportes, Astrid Cidneros Sampayo de 15 años de edad fue convocada a Selección Colombia de Taekwondo, la cual participará en campeonato para americano en Queretano, México. La familia Serrano Barroso se destaca en Barranca Brameja como campeona del BMX. Sus tres hijos participaron con excelentes resultados en el mundial de esta disciplina deportiva efectuado en Medellín. Y en la mira, Corporación Manitas Alegres desarrolla proceso de formación artística en el nororiente de la ciudad. Cerca de 20 niños aprenden de folclor al ritmo de tamboras. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Líder en Limpieza, en Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. La preocupación ciudadana es la que asiste a los vecinos del barrio Los Naranjos por la proliferación de caracoles africanizados. Esperan una intervención de fondo de las autoridades de salud. Por la proliferación masiva de estas especies, la comunidad teme por el despliegue de enfermedades causadas por estos animales. Hace unos tres años estamos observando la presencia de estos animalitos. Me parece que son molestos que tienen nombre técnico. Y tenemos una cantidad de niños importantes acá en el área que gatean o caminan o se les cae el balón o cualquier cosa y pueden llevar sus manitas a la boca y de pronto nos pueden quedar contaminados. Es por eso que hoy hemos hecho este llamamiento a ustedes que muy gentilmente han acudido acá para poner en conocimiento a los entes encargados de que corrijan esta anormalidad. El incremento de las lluvias de las últimas horas hace que se reproduzcan aún más los caracoles africanos según lo manifiestan los pobladores de esta comuna, la 4 de la ciudad. Y así es, cuando hay presencia de lluvia la cantidad es supremamente importante. Y lo que te comentaba ahora fuera de cámara es que ellos son hemafroditas, ellos tienen ambos sexos y entonces se reproducen con mucha facilidad. La comunidad del barrio Los Naranjos en la comuna 4 de Barranca Berbeja ya perdió la cuenta con cuántos caracoles como estos conviven diariamente. Transitan por andenes de las viviendas, paredes, árboles y hasta zonas verdes. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que visiten el sector ya que califican que están invadidos de estas especies. Es factible que los animalitos están contaminados de algo y se nos enfermen los niños, incluso nosotros los viejos. Ante la negligencia de las autoridades, comunidad ha optado por enterrarlos y acabar con ellos a través de la sal y cal y algunos llegan a pesar hasta una libra. En otras noticias, una familia del municipio de San Pablo llegó a esta enlace de noticias para aclamar por la atención médica que uno de sus hermanos requiere. La solicitud se le hace a la EPS Salud Vida que debe autorizar su compleja intervención quirúrgica. Desde San Pablo Sur de Bolívar ha llegado una familia angustiada por el delicado estado de salud de uno de sus hermanos que requiere de una intervención quirúrgica urgente. Reclaman de la EPS Salud Vida la autorización para dicha intervención. De corazón le estoy pidiendo a Salud Vida que por favor nos ayuden con la cirugía de mi hermano. El médico Álvaro Herrera, quien es el cirujano de cabeza y cuella que lo atendió a él en el hospital universitario, manifestó de que mi hermano debe ser operado de urgencia, de urgencia porque ya el tumor que él tiene le está afectando la mejilla, encía, nariz y ya le está cogiendo la parte del cuello. El paciente permanece en esa municipalidad sur bolivarense donde no hay forma ni siquiera para controlar el dolor que padece. Tenemos en la casa porque le mandaron la orden de cirugía y estamos a la espera de eso. Salud Vida lo que me ha respondido a mí es lo siguiente, de que pues como el cirujano que lo atendió a él, lo atendió en el hospital universitario de Santander, dijo que allá no se podía operar porque no están los equipos ni el personal idóneo pues para operarlo, porque él necesita un microcirujano vascular, la operación que le van a hacer a él es con un grupo multidisciplinario. Entonces, él nos dijo que en la Foscal había los equipos, los equipos, el personal, o si no era para allá que lo mandaran para otro lado pero que tenía que ser ya. De acuerdo con los familiares de no darse la autorización respectiva, de manera pronta su hermano corre el riesgo de perder la vida. Urgente esta intervención. Y del Mar Burgos Uribe, alcalde de Santa Rosa Sur de Bolívar, expuso en Barranca Bermeja el impacto de la minería ilegal en su territorio. De visita a Barranca Bermeja el pasado fin de semana en la Cenoticias dialogó con el alcalde de Santa Rosa Sur de Bolívar. Con él dialogamos sobre cómo impacta la minería ilegal en su territorio. Muchísimo, especialmente en los últimos siete años han entrado retroexcavadores que están destruyendo toda la serranía de San Lucas, un impacto ambiental impresionante, destruyendo pues la fuente de agua que nacen allí en esta serranía y que surten los acueductos de municipios, de veredas, de corregimientos, dañando todo el ecosistema de estas fuentes de agua, donde un día mucha gente vivía del pescado y que hoy desafortunadamente no existe, como el río Inanía, como el río Boque, donde se hacían paseos, la comunidad vivía de este río y desafortunadamente lo han matado, lo han asesinado esa forma de trabajo. El mandatario destacó el hecho de tener ahora los alcaldes de Colombia la responsabilidad de entregar los títulos mineros, pero advirtió sobre los peligros que ello representa. Eso tiene dos componentes, la posibilidad de aplicar una ley real donde nosotros estamos, conocemos el territorio, nos tenemos ahora que preparar para eso con las herramientas jurídicas y el acompañamiento porque esto, aunque no lo querramos, también va a traer amenazas hacia las autoridades locales, así que nos tenemos que blindar y proteger frente a este tema tan delicado en nuestra región. El alcalde aprovechó para referirse al sonado caso en el que un agente de policía resultó muerto en el sector rural de su municipio. Nos pone triste más en un momento en que estábamos haciendo un gran trabajo con la Policía Nacional, un trabajo muy importante en la sociedad de generar confianza entre la comunidad y las instituciones y nos cae esto como un baldado de agua fría, pero no podemos detenernos ahí por una cosa que ocurrió, sino que tenemos que seguir avanzando en la solución de ese conflicto y de esos problemas sociales que tenemos en el municipio. El funcionario participó del reciente Consejo de Seguridad que presidió en Barranca Bermeja el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Termina este martes sesiones extraordinarias del Consejo, cuyo hecho más destacado fue la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Terminó este martes periodo extraordinario de sesiones convocado por el alcalde municipal, Darío Echeverry Serrano, para tramitar, entre otros proyectos, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Otra de las iniciativas aprobada en plenaria por la corporación tiene que ver con el nombre asignado al patinador municipal, Raúl Benesés Monsalve. Desde este primero de junio inicia el segundo periodo ordinario de sesiones ordinarias de la Corporación Edilicia. Y para ampliarnos precisamente esta información, saludamos a esta hora a nuestra periodista Neila Cosio, quien se encuentra desde la Corporación Edilicia. Neila, con las muy buenas tardes y adelante con los detalles. Gracias compañeros en estudio, así es. Muy buenas tardes en la Corporación Edilicia, con la presencia de los 17 corporados. Van finalizando las sesiones extraordinarias. Para entregarnos un balance general y completo de estas sesiones extraordinarias, se encuentra a mi lado el presidente del Consejo Municipal, Emel Arnache. Emel, muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias. ¿Y qué podemos decirle a la comunidad barranqueña en cuanto a las sesiones extraordinarias luego de más de 20 días de trabajo? Bueno, muy buenas noches. Saludar a toda la audiencia de Barranca Bermeja. Pues un balance muy positivo, dado que en estas sesiones fue donde se dio aprobación al plan de desarrollo en una jornada que tuvimos titánica de alrededor de casi 13 horas. Le pudimos dar la mayor celebridad a esta carta de navegación que necesitaba el municipio para que empezara ya, empezara a hacer su contratación y empezara a verse la prosperidad y el desarrollo para Barranca Bermeja. En este también, en estas sesiones, le dimos debate y le pusimos el nombre de Raúl Meneses Monsalve al Patinódromo Municipal. Y a esta hora estamos analizando un proyecto de acuerdo que es la ratificación de los diferentes escenarios deportivos en Barranca Bermeja. Que esperamos podamos concluir hoy. O se le dé aprobación o se devuelva a la comisión, que es lo que estamos analizando. Por falta de documentación. ¿Cuáles serían ellos, presidente? Sería el Patinódromo, ya le dimos. Sería el Estadio Danel Villa Zapata. Sería el Estadio 26 de Abril, que es el de béisbol. El Joaquín Barros Machuca, que es el de softball. Y por ahora esos tres establecimientos deportivos. ¿Qué viene, presidente, luego de la finalización de estas sesiones extraordinarias en el Consejo? Afirma usted que viene un control y una inspección política. Ya mañana nuevamente iniciamos las ordinarias, como tal, las de por ley. En donde vamos a empezar a hacerle el control político ya a cada una de esas secretarías. Y a todas esas obras que ya habíamos tenido y que habíamos visitado. Se acuerdan que con ustedes también estuvimos visitando la obra del malecón, la obra del parque infantil, el tema del hospital. Bueno, entonces ahora lo que viene es llamar a cada uno de esos entes y los responsables para que precisamente nos digan para cuándo tienen ellos previsto culminar las obras. Y se comprometan con Barranca Bermeja de que esas obras no van a quedar inconclusas. Presidente Melar Nache, muchas gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias. Pues es la información que se genera desde la Corporación Edilicia. Continúen ustedes en el estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes por esta información. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? En la clínica Prodental Service. Tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENSE. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bonos regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Continuamos con más información en Enlace Noticias. La señora madre de la concejal Kelly Baeza se recupera en un centro asistencial luego de sufrir un trauma acranoencefálico severo producto de un intento de hurto en el barrio Provivienda. Su hija entrega declaraciones de cómo evoluciona la salud de su señora madre y habla sobre los detalles de lo que sucedió. Bueno, lamentablemente el día sábado de este fin de semana mi mamá pues tuvo un accidente ocasionado por una pareja. Sí que intentaron hurtarle el bolso que ella llevaba. Ella iba por el sector del 1 hacia Provivienda, iba en su moto y pues pasaron unas personas, una pareja y la muchacha que iba atrás pues le arrebata el bolso y pues ella pierde el equilibrio y se cae. Sufrió un golpe en la cabeza. Ella llega a la clínica con un trauma acranoencefálico. De todo el fin de semana pues estuvo sedada. Hoy pues afortunadamente ya empezaron a retirarle la sedación. Ayer se le hicieron unos exámenes, se le practicó un TAP y pues los médicos informaban de que pues afortunadamente ya el sangrado no había aumentado. Continuaba pero era leve, pero no había aumentado. Y pues el edema también había disminuido un poco. Entonces ya le están retirando los sedantes, estamos esperando a ver que ella despierte. Son alrededor de 48 horas para eso y a ver si el accidente va a dejar secuelas y eso. O sea, estamos esperando. Todo pues estamos en las manos de Dios y pues la verdad rogando que salga bien de toda esta situación y que sí, salga victoriosa de todo este inconveniente que vivió. Y es que los hechos de inseguridad no cesan en Barranca Bermeja. Un nuevo caso de hurto se registró en un establecimiento comercial de la ciudad. De esta vez delincuentes lograron llevarse dinero en efectivo y mercancía evaluada en aproximadamente 800 mil pesos. De acuerdo a lo expuesto por la propietaria del local ubicado en la calle 50 con 15 del barrio Colombia en la comuna 1, a las 9 de la mañana cuando se disponían a abrir al público se percataron de tecas rotas, desorden en el lugar y la no presencia de la caja registradora que había sido movida del lugar por los delincuentes. Asumimos que por los muros que están alrededor del almacén se subieron por el techo, caminaron sobre el cielo raso y buscaron la manera de cuál de ellos se podía levantar y por ahí meterse que fue por el acceso, fue por el baño. Por ahí mismo se sacaron las cosas, sí, porque los otros orificios que hay no es para que una persona quepa por ahí, sino por el que está en el baño. Sí, hay siete cámaras, la idea es que estamos revisándolas casualmente para que podamos alertar y pasar el video por estos medios de comunicación y que la gente vea cuáles son las personas que se están metiendo y hurtando. Miembros del CTI acudieron al lugar para inspeccionarlo y verificar las grabaciones de siete cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento para identificar a los responsables de este nuevo caso de robo en la ciudad. Desafortunadamente pues en el día de hoy nos levantamos con la misma actitud para abrir nuestro negocio y trabajar como lo hemos venido haciendo durante muchos años y desafortunadamente pues la desagradable sorpresa fue que encontramos que se nos habían metido los ladrones en las horas de la madrugada, pues los daños fueron como los techos rotos y se llevaron algunas mercancías que tenemos dentro del local y el efectivo que se maneja para trabajar al día siguiente. Por lo menos a 800 mil pesos ascienden los elementos hurtados y el dinero en efectivo saqueados del local. La idea es que todas las personas de Barranca Bermeja estén muy atentas porque se ha incrementado mucho la inseguridad y pues si todos apoyamos o si alguien ve, pues avisar inmediatamente a la policía para que no nos veamos afectados. Pues la unión hace la fuerza y la idea es que todos nos apoyemos si vemos algún movimiento extraño dentro de las casas o locales comerciales. Comerciantes de la zona se encuentran alarmados por el incremento de estos casos y hacen un llamado a unirse para mitigar estos hechos. La Policía Nacional desarticuló banda denominada Los Patios, integrada por siete personas, de ellas cuatro son mujeres. El grupo ilegal se dedicaba a la extorsión desde diferentes centros carcelarios del país. Según las autoridades, los miembros del grupo se dedicaban a extorsionar a comerciantes, ganaderos y comunidad en general de Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio y municipios como Puerto Berrío y Puerto Boyacá, desde los diferentes centros carcelarios del país. Específicamente la investigación resulta por una de las denuncias que fue colocada, pero dentro de esa misma investigación se logran poner de manifesto más de un caso, más de varias víctimas que estaban ya inmiscuidos o a los cuales se les estaba haciendo esta extorsión. Las exigencias económicas oscilaban entre los 500 mil y 2 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad física de las víctimas ni la de sus familias. Es un operativo que se ejecuta a nivel nacional en las ciudades de Bogotá, Cali, Manizales, en el Meta y en el municipio de La Dorada, donde enviamos personal de policía judicial del grupo GAULA para que con propósitos de captura se realicen varios allanamientos en estas ciudades para poder capturar a estas personas. El operativo desplegado por el GAULA se realizó en conjunto en diferentes ciudades del país, donde se logró con la captura de alias Julián en la ciudad de Manizales y quien era el jefe de la organización y otras seis personas. También están dentro del proceso judicial, seguramente dentro de este mismo proceso judicial se determinarán las acciones judiciales que sean necesarias para cada uno de estos individuos. Estamos hablando únicamente de las personas que con orden de captura se les dio captura en este mismo proceso. Un juez de la República dictará la medida de aseguramiento a los tres hombres y cuatro mujeres involucrados en el hecho. Vecinos del barrio Las Camelias denuncian que sus viviendas se vieron afectadas por un poste de alumbrado público, el cual fue reubicado, pero el muro de contención que se hallaba en este lugar no fue reconstruido. Gilberto Pacheco asegura que hace dos años la empresa que reubicó este poste de alumbrado público le afectó su vivienda en el barrio Las Camelias. Pues se tumbó el muro de la casa y quedó guindado de las cuerdas, agradezca que no me tumbó la casa. Y yo fui ratificadora, que hablé con el ingeniero y con la doctora, y firmé unos papeles. Y una es, yo quiero, ahora que venga, queme, que me regle del poste. Sostiene que con los trabajos allá adelantados acabaron con el muro que evitaba la erosión del terreno que ahora lo afecta. El poste, uno es, del poste quedó guindado, y de las cuerdas quedó guindado y se levantó un cable. Y por favor, yo quiero que venga, que me regle del muro de la casa. El ciudadano pide que se adelanten prontamente estos trabajos para evitar que la erosión termine afectando a otras viviendas. El empresario Mauro Carvajal fue designado como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Anuncia que trabajará de la mano con la academia. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tiene nuevo presidente. Se trata del industrial Mauro Carvajal, quien venía desempeñándose como tal de forma transitoria. La recibo muy bien con beneplácito, creo que es el resultado de estar ya aquí en la corredoría de la Cámara por espacio de 14 años. Entonces, la recibo con beneplácito muy bien y agradecer a todos mis colegas por ese voto en la favorabilidad de mi nombre para la presidencia de la Cámara. El empresario ha hecho un llamado para que tanto el comercio como la academia trabajen de la mano a fin de lograr el progreso para la ciudad y la región. Dentro del pacto social se están dando grandes cosas que yo sí creo que eso puede ser algo que puede beneficiar a la ciudad. Miras al llegar a un punto que se llama la innovación. Mucho se habla de innovación, pero lo difícil es llegar allí. Entonces, una forma que se puede hacer es uniendo muy bien el empresariado, la academia y la parte comercial de la ciudad. Igualmente, el nuevo presidente ha destacado el avance en logística que tiene la municipalidad. Yo veo Barranca Bermeja en medio de toda la crisis como buscando caminos de desarrollo, como buscando emprendimiento. Yo no es que sea, digamos, lo demasiado pesimista ni lo demasiado optimista, pero sí veo que, como están las economías en todo el país, yo veo que Barranca Bermeja está encaminándose por unos temas logísticos que van a llevar a que la ciudad de una u otra forma sobresalga. Carvajal irá como presidente de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja hasta el próximo 31 de diciembre. En las seis veinticuatro minutos llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Buenas noches, Luis Alfonso, y bienvenido. Hola, Yanet, ¿qué tal? Saludos para usted y para todos los televidentes a esta hora de la noche. Deportistas regresan del Campeonato Mundial de BMX, pero deportistas también se preparan para participar ahora en el Panamericano de Taekwondo, cuota barranqueña en la selección de esta disciplina deportiva. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde mil novecientos noventa y cuatro, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex, bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja, inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. En Comultrasancre de Aportes, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal, para agradar a mamá en su día. ¡Feliz Día de las Madres! Comultrasancre de Aportes, nuestra pasión es mejorar su vida. Emanuel Casa Decoradora, distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumia Aceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura, ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá, con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37.000 en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas, con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Zona Rosa Comercial. Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20.000 pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y lleves un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. 6 de la tarde, 28 minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Astrid Cisneros fue convocada a la Selección Colombia de Taekwondo, la cual participará en el Panamericano, la cuota de Santander, en esta disciplina deportiva, en esta selección de nuestro país. Astrid Cisneros Sampayo, de 15 años de edad, fue convocada a la Selección Colombia de Taekwondo, la cual participará en el Campeonato Panamericano a realizarse en Querétano, México. Desde el año pasado lo veníamos buscando y pues el año pasado también me llamaron, pero no completamos los recursos y pues este año ya tenemos la oportunidad y ya muy contenta por ese llamado. Astrid es estudiante de octavo grado de la institución educativa Uso y realiza sus entrenamientos desde hace más de tres años. Con esta convocatoria, el seleccionado patrio ratifica su entrega, disciplina y compromiso. Es una chica que ya el año pasado estuvo llamada a Selección Colombia, que este año nuevamente se le presenta la oportunidad de pronto con más puntos a favor, ya que la federación pues va a tener un apoyo económico con ella, no pues con todo, pero sí va a haber un apoyo. Es una chica que viene entrenando todo el año, que pues se entrena dentro de su día hace dos jornadas de entrenamiento, en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, en las horas de la noche pues se dispone a estudiar. Astrid logró en el segundo departamental de taekwondo dos medallas de oro en las categorías juvenil y mayores. Estamos muy contentos, nos queda una semana donde pues estaremos digamos ajustando algunas cosas con ella para que llegue en la mejor forma a México. Bueno, el evento en el que va a participar Astrid es el evento panamericano, oficial, es un evento que es G4 y G2, adicional a eso va a participar también en el Open Panamericano, es un evento de alto nivel ya que van a estar todos los clasificados a la Olimpiada. A lo largo de su carrera deportiva ha demostrado los mejores resultados y se espera que así lo ratifique en el evento deportivo internacional. Hablemos de la familia Serrano en Barranca Bermeja que son muy amantes al Bicicross, al BMX. Tres de sus integrantes, tres de la familia practican esta disciplina deportiva y que estuvieron en el pasado campeonato mundial del BMX. Son ellos Ainara Serrano que fue la que obtuvo medalla de bronce, Eder Serrano y también el pequeño, el hombre que está ahí siempre en la casa, Alfredo Serrano también practicando esta disciplina deportiva. Ellos son Indira, Eder, Ainara, Kevin y Eduardo. Conforman una familia de campeones en la familia Serrano Barroso. Son amantes al Bicicross y en su hogar se respira deporte. Todos los días se habla del deporte, el papá los apoya muchísimo, el papá vive pendiente muy de ellos y los apoya mucho, él les da de todo lo que más necesiten y él pueda dárselos, se los da para ellos para que sean uno de los mejores. Ainara, la menor de la casa con seis años de edad, obtuvo medalla de bronce o W3 en el campeonato mundial de BMX efectuado en Medellín la semana anterior. Es una felicidad muy grande, pues de todos modos esperábamos un poquito más de ella, pero no, pero este nivel que ella hizo fue muy bien, una experiencia muy grande para ella, ahí va aprendiendo que hay que trabajar más duro y hay que estar pendiente de todo para poder lograr mucho más. Sus hermanos son el ejemplo a seguir para Ainara y hasta el momento la alumna supera a sus maestros. Que sigan entrenando duro para el otro mundial que es en Estados Unidos. Kevin y Eder también compitieron en el certamen orbital con destacado desempeño. Sí, ella ha seguido los ejemplos de los hermanos, ya ha estado mejor que los hermanos, pero de todos modos pues los hermanos tienen una categoría muy dura también y pues ellos son muy buenos también, les ha ido muy bien. Pues ahorita vamos a esperar descansar unos días y volver a seguir, porque la idea es seguir trabajando muy duro para ver si podemos ir al próximo campeonato mundial. Con su apoyo, amor, dedicación y esfuerzo, Indira y Eduardo forman grandes deportistas para la ciudad y el mundo, pero ante todo crean personas seguras y de bien. Los pilotos en la familia Serrano, Kevin, Ainara y Eder Serrano. Eder, Kevin y Ainara. Ainara la que obtuvo la medalla de bronce en el pasado campeonato mundial de BMX. Hablemos de minifútbol porque se ha desarrollado una fecha más en el torneo que se juega cada fin de semana en la cancha del barrio Aguas Claras. Continúa su desarrollo el campeonato de minifútbol Copa Darío Echeverry en la cancha del barrio Aguas Claras. Un total de 42 equipos participan en el certamen deportivo. Los campeonatos en este momento están para algunos equipos en la quinta y sexta fecha. Y ahí quedaron 42 equipos, 21 equipos por grupo, donde clasifican 16 de cada grupo. Y ahí se van eliminando en rondas de muertos mutuamente. Bueno, este nivel es competitivo, ahí no se habla de recreativo. Siempre los campeonatos que han habido en el barrio Aguas Claras han participado, los mejores equipos de Barranca de Almeida. Los mejores exponentes del minifútbol barranqueño desarrollan sus mejores jugadas en este campeonato. En este campeonato tenemos jugadores que han jugado en la Alianza y que han jugado también en la Selección Barranca, como está Carlos Juriticá, está Richard Telles, está Enrique Rodríguez, está Leo Joao Rodríguez, que jugó en la Alianza Petrolera. Yo pienso que si la gente va allá, pues lo reconoce porque ellos han sido jugadores de alto rendimiento. La próxima fecha se cumplirá durante este puente festivo. La invitación es para que los barranqueños asistan y aprecien lo más selecto del minifútbol en la ciudad. Durante varios meses se cumplió en la cancha sintética del barrio Primero de Mayo, el Pony Teteritos. El fin de semana llegó a su fin y el campeón fue Barranqueños. Luego de 442 partidos disputados, se conoció el campeón de la justa de los más pequeños de la ciudad. Desde los puntos penal se definió el encuentro de la final entre los barranqueños Fútbol Club y Club Oro Negro. 4-2 concluyó el compromiso de Cando Victorioso a barranqueños. La verdad es que el balance es positivo ya que todo el campeonato cabalgamos de primero. Desde el inicio hasta ahora hasta el final, gracias a Dios hizo justicia, nos llevamos al goleador Rob Gaviria aproximadamente con 70 goles. Siempre estuvimos aquí todos los padres, fue una integración espectacular y de verdad que estamos muy contentos. Aparte de quedar campeón porque la Pony Teteritos fue un éxito, fue un éxito total. Diez equipos, ocho locales y dos rurales protagonizaron el torneo en el que participaron más de 200 niños entre 4 y 6 años de edad. Muy excelente, atacamos mucho, nos cansamos de tanto luchar y como íbamos perdiendo, ahora ganamos y así vamos a seguir siempre ganando y ganando finales. Bueno, un poco bien y un poco mal porque, un poco mal por todas las gritaras acá, un poco mal acá y un poco bien por todos los goles que hicimos. Implementos deportivos, trofeos y medallas fueron entregados a los integrantes de las escuadras. Todos resultaron ser campeones pese a los resultados. Porque el año pasado fuimos campeones y este año llegamos a la final gracias a Dios, que no pudimos quedar campeones por la distancia de los penaltis, pero de todas maneras es un proceso que lleva con los niños que pueden estar empezando, pero es un proceso que tiene un gran futuro. No importa porque lo que importa es que podemos divertirnos con nuestros compañeros. Fue muy difícil el partido, pero me gustó, pero me divertí, entonces la próxima vez ganamos. El título de goleador fue para Rose Gaviria de Barranqueños con 56 goles y el segundo lugar para Jonathan Quiroga del Club Galán. Mientras que la valla menos vencida se la llevó Reinaldo Díaz. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex, bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y lleves un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia CENI. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el Tiempo más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Llega el momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, feliz noche para todos. Bienvenidos en La Mira de Enlace Noticias. Inicio en esta oportunidad contándoles que con actividades académicas, exposición ganadera y festival canino se desarrollará desde Expoeventos Feriagro, una de las actividades más esperadas por todos los barranqueños. Del 12 al 19 de junio en Expoeventos se efectuará la 51ª Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja denominada desde este año Feriagro. Novedades que hay para esta feria es indiscutiblemente la parte de exposición tanto comercial y exposición ganadera que hace dos años nos estaba presentando este tipo de eventos en nuestro municipio y también una completa muestra y exposición académica. En 2016 Feriagro no contará con la tradicional cabalgata. En su lugar se hará un recorrido en bicicleta por las principales vías de la ciudad. Dará apertura en la feria del día 12 de junio a las 8 de la mañana. Nos vamos a dar cita en la plazoleta que está ubicada al frente de la alcaldía municipal. De ahí vamos a salir hacia el destino de Expoeventos. Una cabalgata ciclística, más de 300 ciclistas ya han confirmado su asistencia, su participación y esperamos que toda la población de Barranca Bermeja se una porque pueden acompañarnos a la cabalgata, los niños, vayan con sus padres de familia. Del 13 al 16 de junio se cumplirá con un ciclo de conferencias y seminarios relacionados con todos los renglones productivos del área rural de Barranca Bermeja. Un evento netamente académico, seminarios, talleres, foros que nos van a acompañar del orden local y del orden nacional, en piscicultura, en ganadería, en cada una de las especies de nuestro municipio que acompañan cada uno de los renglones económicos como especies menores, setor citrícola, apícola, palma, caucho. Desde el viernes 17 de junio se ofrecerán exposiciones bovinas y el sábado 18 de junio un festival canino. Y ahí tenemos la invitación y en otras noticias, 20 niños de barrios nororientales de nuestra ciudad aprenden de tambora y de folclor. Ellos hacen parte de la corporación Manitas Alegres, una corporación que tiene una iniciativa artística y cultural bastante interesante, de la cual les hablaremos a continuación. Desde hace mes y medio la corporación Manitas Alegres inició un nuevo proceso con niños del nororiente de la ciudad. La idea nace de la necesidad de ver tanto niño y joven desocupado, hablándolo así, en las calles, cogiendo malas mañas y quizás de pronto por ahí en cosas indebidas. Nació esta idea con otros compañeros músicos también de crear la Corporación Manitas Alegres, proceso de formación totalmente musical y obviamente folclórico y latino, que era la parte con la que nosotros iniciamos este proceso en el barrio Primero de Mayo hace un año. A ritmo de tamboras, llamador, guache, tambor alegre y maracas, este grupo de niños disfruta su tiempo libre y aprende del folclor. Me gusta mucho cantar, soy feliz cantando y me gusta. La amistad es muy buena, aquí somos muy amigos. Lo importante es mantenerlos a ellos en dinámica, en presentaciones, en eventos, gracias a presidentes de juntas de acciones comunales como el barrio Las Américas, el ramaral, el barrio La Esperanza, el mismo barrio Milaflores que nos han invitado a ellos y ahí ellos han cogido, se han desempeñado mejor, han soltado más sus capacidades para la música. Los niños que deseen inscribirse y hacer parte de Manitas Alegres pueden acercarse a los ensayos los días viernes y sábado de 7 a 8 de la noche en el parque del barrio Los Lagos. De otra parte, este proceso también se desarrolla en el colegio Camilo Torres con prácticas los sábados de 8 a 10 de la mañana. Eso por el momento en las noticias culturales, feliz noche para todos. Gracias Juan, hasta aquí Enlace de Noticias, antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Tenemos una cita mañana en Enlace Radio 6 AM, gracias por acompañarnos, que tengan todos una feliz noche. Enlace Radio 6 AM, gracias por acompañarnos, que tengan todos una feliz noche. Enlace Radio 6 AM, gracias por acompañarnos, que tengan todos una feliz noche. Enlace Radio 6 AM, gracias por acompañarnos, que tengan todos una feliz noche.